mis queridos hermanos y hermanas continuamos en este camino de escucha que el señor nos propone en esta semana y quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de san mateo capítulo 15 versos 29 al 37 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén pienso mis hermanos que la palabra de dios nos ha ido regalando esa hermosa posibilidad de de verdad diferentes facetas de la escucha desde una escucha en la familia el día lunes una escucha del señor el día de ayer martes y una escucha de de la gente de la comunidad sobre todo de los que no escuchar a dios pero escuchar al otro es un signo de la espiritualidad y la unión con dios fijémonos como jesús que había subido la montaña que había estado en diálogo con el padre que vive la comunión con el padre ahora recibe a tanta gente que lo busca y es capaz de escuchar no solamente los gritos de las personas sino el gemir del corazón y se compadece de ellas y acoge acojos ciegos lisiados sordomudos muchos enfermos muchos que eran aborrecidos por la sociedad y jesús comienza a sanarlos son los que a nadie o a poca gente le interesan y jesús en comunión con el padre ha aprendido a escucharlos no puedo yo pretender decir que soy muy espiritual que soy evangelizado si no soy capaz de compadecerme si no soy capaz de escuchar al otro y yo quiero proponerles a través de la palabra de dios que escuchemos a la gente de la calle a la gente que sufre a la gente despreciada a la gente que no cuenta a esa gente que quiere hablarnos que quiere contarnos que le pasa pero que muchas veces no tiene a quien decirle porque sentimos fastidio repulsión tanto que incluso hay personas de ellas a las que llamamos desechables como si el ser humano fuera desechable o reciclable y no le reconocemos su dignidad esta sociedad se cambia con el cristianismo pero con un cristianismo bien vivido esta sociedad se cambia cuando nosotros seamos capaces de ver a cristo en el que sufre en el pobre en el indigente mientras los discípulos piensan en sacarlos Jesús dice me da lástima de esta gente me da lástima de esta gente porque llevan tres días sin comer y no quiero despacharlos con las manos vacías Jesús hoy quiere suscitar en nosotros mis hermanos el espíritu de solidaridad porque no se puede construir comunidad con egoísmos porque no se puede construir comunidad siendo acumuladores de cosas cuando muchas veces le robamos la oportunidad y el alimento a otras personas a mí me escandaliza cuando cristianos acumulan ayudas roban oportunidades aquel que realmente necesita a mí me escandaliza me preocupa me duele y hasta me da piedra que no seamos capaces de ser sinceros con el señor y con los demás hoy mis hermanos quiero retarlos a que seamos sinceros y reclamemos solamente lo que nos corresponde que seamos capaces de compartir con el otro y ante todo quiero retarlos a escuchar el lamento de los olvidados de los que sufren de los sin voz los que no cuentan los que hemos hecho a un lado di conmigo señor jesús vacíame de mí lléname de ti y hádeme un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría les bendiga les acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos la oración y el cariño expresado el día de ayer en mi aniversario de ordenación sacerdotal mil gracias dios les bendiga un feliz día y la santísima y la santísima y la santísima